El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó esta tarde la reunión de chequeo a la marcha de la recuperación en Pinar del Río tras el paso del huracán Ia. El encuentro estuvo dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y participó mediante videoconferencia el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, ambos miembros del buro político del partido. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río, Yamilia Ramos Cordero, al actualizar este miércoles mediante videoconferencia al mandatario cubano sobre la marcha de la recuperación en Vuelta Abajo, informó que poco más del 95% de los clientes cuentan con el servicio eléctrico, concentrándose las mayores afectaciones en las redes de los municipios San Luis y San Juan y Martínez. Tenemos brigadas en todos los circuitos, ellos nos explican que ahora están trabajando en los tramos más complejos. Ahora mismo a nosotros nos quedan en la provincia 30 comunidades que no tienen electricidad y tenemos también en otros cuatro municipios grupos de población que suman 151 clientes que no tienen energía y en todos los lugares, como les expliqué, se está trabajando. Los principales desafíos en la masa occidental de las provincias cubanas siguen estando en la recuperación de la vivienda, explicó la máxima autoridad política pinareña que además de la persistencia de atrasos en la elaboración de las planillas en no pocos puntos de venta, escasean algunos materiales, fundamentalmente techo. Ante esta realidad, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, anunció la llegada en las próximas horas de varios tipos de cubiertas a Pinar del Río para su inmediato expendio a las familias damnificadas. Y van a ir 112.000 tejas de afecto cemento más. Eso completarían 236.000 tejas de afecto cemento enviadas a Pinar del Río. Esas tejas tienen unos 80 metros cuadrados. Las tejas de zinc seguirán entrando, hasta la fecha han entrado 90.444 tejas, que son 316.554 metros cuadrados. Y va a seguir el proceso de seguir entrando lo que tenemos que ahora ya afinar bien en los lugares que la vamos poniendo para dar terminación de vivienda. Durante el encuentro, el presidente cubano fue actualizado además sobre la recuperación en la agricultura, sector que ha logrado sembrar alimentos en las últimas semanas en más de 5.000 hectáreas de tierra, mientras que los tabacaleros han plantado poco más de 60 hectáreas de la hoja y levantado 467 casas de cura. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.